Y seis niños que viajaban en un bote que transportaba inmigrantes afganos hacia Grecia han muerto ahogados frente a las costas de Turquía en el mar Egeo. No se ha reportado la edad de los menores fallecidos, pero se señala que uno de ellos era tan solo un bebé. Los inmigrantes aparentemente pretendían llegar a la isla griega de Kios, a pesar del mal tiempo en la zona del accidente. Al menos 600 personas han perdido la vida este año en la llamada Ruta Marítima Oriental Mediterránea en un intento por alcanzar territorio griego, su primera parada en la Unión Europea antes de continuar hacia los países más ricos del bloque comunitario.